Buenas noches, tenemos una comunicación en vivo y en directo con César Febrez, periodista peruano que se encuentra en Venezuela y quien pues nos va a dar su opinión respecto a lo que están viviendo los peruanos allá en Venezuela y sobre todo colegas también periodistas allá sobre este partido importante que va a jugar el Perú con el conjunto llanero pues que viene de muy buenos partidos y el Perú pues lamentablemente hay partidos que ha realizado y que ha tenido no muy buenas actuaciones esperemos que todos pues podamos gritar los goles peruanos en este encuentro que se va a jugar a las 8 y 25 de la noche del viernes adelante César ¿Qué tal Jaime? Muy buenas noches a todos los televidentes allá en el Perú ahorita estos son las 12 con 12 minutos aquí en Venezuela en el curso del día la expectativa ha crecido en todo el territorio venezolano se está hablando de conversar en Catatina sobre este partido tan importante tanto a la selección de Venezuela como a la del Perú en este caso el Perú tiene la responsabilidad de obtener los 3 puntos en primer lugar por jugar de lo cual y segundo porque le urge obtener estos 3 puntos porque si no logra el triunfo estaría ya eliminado de estas 10 minutos y ya más adelante tendría que afrontar los partidos por el calendario de las 10 minutos más no para una clasificación sin embargo Venezuela con un resultado positivo sería un par y este será el próximo partido ante la selección paraguaya que se jugará con los argentinos el mismo partido de Polonia Rindas dos selecciones mundialistas y de mucha rivalidad aquí en Sudamérica Venezuela con mucha precaución, con mucho respeto a la selección peruana no porque uno lo dice sino que los mismos jugadores lo han expresado en sus diferentes declaraciones en los diferentes medios tanto locales como en el Perú jugadores como Vistarrondo, Nacito González, Peor que han expresado que el seleccionado peruano tiene buenos jugadores con mucho talento y no deberían estar en la última publicación sin embargo es de tener porque tiene jugadores de alta jerarquía a nivel mundial como el caso de Pizarro, Paz, Paz, el mismo Vargas y Guerrero que después de mucho tiempo se van a unir y van a jugar juntos lo participó en esta parte que es experiencia o unido a la juventud de Cruzado, de Lortón y el mismo Raúl Fernández que no ha estado jugando en Francia la totalidad le da el voto de confianza para que pueda bajar frente a la selección venezolana y Raúl ya sabe que está ganando a Venezuela por los goles a dos que se tuvo en contra de este equipo en la Copa América Así es César Bueno, las esperanzas están cifradas entonces en este equipo peruano que bueno, no la tiene fácil con Venezuela pero esperamos pues que puedan gritar los goles de Perú todos nosotros en este partido que se va a realizar como ya le hemos comunicado a las 8 y 25 horas peruana Hasta esa hora, después de ese partido mejor dicho, pues vamos a estar comunicados contigo César para poder también pues opinar respecto a lo que viene para el Perú después de este importante cotejo Muchísimas gracias por pues comunicarte con nosotros César hasta otra oportunidad Gracias a ti y adelante Gracias a ti